Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. El Laboratorio de Vibraciones vinculado a la Facultad de Ingeniería Mecánica se encuentra en proceso de acreditación. La visita del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia al laboratorio será el 30 de septiembre del 2013. En este momento están los auditores de ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, están haciendo la revisión documental. Eso lo hacen ellos en Bogotá, es decir, reciben todos nuestros documentos y le hacen una revisión bastante exhaustiva. Y estamos esperando la visita en sitio, en donde van a revisar todos nuestros procesos, tanto técnicos como de gestión de calidad del laboratorio. El proyecto aplicó a la convocatoria de conciencias de apoyo a laboratorios de calibración del 2010 y desde entonces ha sido financiado por dicha entidad y la UPB. El servicio que prestamos es el de calibración, es decir, el proceso que me sirve para confirmar metrológicamente que la medición que se hace con ese sensor es correcta o lo más correcta posible. Y nosotros lo podemos garantizar porque somos trazables a un patrón que está en el Instituto de Metrología de los Estados Unidos. De ser acreditado, el laboratorio de vibraciones sería el único con dicha certificación para prestar el servicio en Colombia. Actualmente, solo Canadá, Estados Unidos, México y Brasil cuentan con laboratorios acreditados en esta área. Muchas empresas están interesadas en este servicio, que entre otras no existe en Colombia. El Instituto Nacional de Metrología en Colombia no maneja la variable de vibraciones. Ellos manejan, por ejemplo, metro, el metro, es decir, la longitud, la presión, el tiempo, pero no manejan la variable de vibraciones. Seríamos el primer laboratorio en Colombia que puede hacer oficialmente calibraciones de sensores de vibración. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. La revista científica Ingenio de la UPB Medellín seleccionó la iniciativa académica titulada Acercándonos a la nanotecnología, una experiencia de aula usando materiales de la comunidad de educadores por la cultura científica, la cual será difundida en su próxima edición. La idea era usar una serie de materiales que nos facilita a la comunidad de educadores para la cultura científica y a raíz de un evento que se realizó, que fue el seminario en biomateriales nanostructurados, pues se aprovechó como para unir tanto los materiales de la comunidad de educadores como el evento con el objetivo de que los estudiantes tuvieran la experiencia de entrevistar a un experto en nanotecnología y pues que se les hiciera como más cercano ese término. La revista Ingenio hace parte del programa institucional Universita Científica, que tiene como objetivo dar a conocer la producción científica y académica de la UPB. De ahí la importancia de motivar y evidenciar las iniciativas investigativas de los estudiantes desde el inicio de su carrera profesional. Yo creo que mi mensaje va un poco más enfocado a los chicos de primeros semestres en el sentido en el que los materiales que maneja la comunidad están enfocados a adolescentes entre 14 y 18 años. Entonces es una manera de irse acercando a la investigación o los materiales nos sirven como para irnos acercando a la investigación más a través de pronto de la consulta bibliográfica, de la búsqueda de fuentes de información confiables y para en etapas posteriores, por supuesto ya cuando estén en semestres más avanzados, poder hacer ya como investigación de fondo. Más noticias en el informativo UPB Un estudio de prefactibilidad fue el aporte realizado por la UPB Bucaramanga en conjunto con la Facultad de Ingeniería Civil para la construcción del tercer carril. La Alcaldía de Bucaramanga llamó a la Universidad Pontificio Bolivariana, sobre todo a la Facultad de Ingeniería Civil, para mirar la posibilidad, la factibilidad de si era viable o no viable un tercer carril para la zona entre el Puente Provenza y la Puerta del Sur. El estudio contó con la participación del decano de la Facultad, Samuel Montero, y el ingeniero Miller Salas, docente de la misma, además del apoyo de los estudiantes del Semillero de Investigación, GT, quienes se enfocaron en evaluar la propuesta del actual alcalde, Luis Francisco Boorques, sobre la implementación del tercer carril, a través de un estudio de velocidades y volúmenes de tráfico. Nos da la posibilidad a nosotros de que también mostremos otras opciones, o sea, que presentemos nuevas alternativas, de que nos miren también como ya que podemos hacer, digamos así, grandes cosas por la ciudad y de ahí en adelante, o sea, se vienen, pues se están recogiendo todos estos frutos, ¿no? Y el participar, el estar allá con la alcaldía, el estar con la Cámara de Comercio, o sea, nos da visibilidad, o sea, eso sería como los grandes beneficios, beneficios de participar en los problemas, digamos así, de la ciudad, ¿no? Estos son los hechos que fueron noticia en la UPV.